La electricidad era tuya, te la estamos devolviendo. Hemos renegociado contratos que desfalcaban las finanzas de la CFE. Estamos dando prioridad a nuestras hidroeléctricas, que generan la energía más barata y limpia, y dignificamos las condiciones de sus trabajadores. Evitamos que los promotores de la reforma energética sigan imponiendo a México sus condiciones, que estaban subiendo a los precios de la luz. La electricidad era tuya, te la vamos a devolver. Gobierno de México. ¡Gracias!